Seguimos con la explicación del juego de instrucciones de este micro PC y en este video tutorial vamos a ver el juego de instrucciones referentes a comparación y salto bien, decir que estas instrucciones son fundamentales para cualquier programa que se realice en un sistema informático porque lo que hacen es romper la secuencia de instrucciones habitual que es siempre secuencial, es decir, que en un programa que no tuviera estas instrucciones empezaríamos con la primera instrucción, continuaríamos realizando la segunda, la tercera y así sucesivamente iríamos ejecutando las instrucciones del microprocesador tenemos que tener algún mecanismo que nos permita dos cosas por una parte bifurcar un programa, es decir, que llegamos a un punto del programa y podamos elegir dos opciones dependiendo de una condición y también necesitamos en muchas ocasiones llegar a un punto del programa en el que se repitan una serie de instrucciones dependiendo de una condición también es decir, que tendremos que tener instrucciones condicionales es decir, que dependiendo de una condición hagan una cosa u otra y también tendremos que tener lo que se llaman bucles es decir, repetición de instrucciones un determinado número de veces dependiendo de una condición bien, vamos a ver vamos a borrar esto vamos a ver dos ejemplos para que entendáis perfectamente cómo funcionan estas instrucciones pero antes de ello vamos a ver cuáles se utilizan para bifurcar o para hacer bucles tenemos solamente una instrucción de comparación en realidad la instrucción de comparación lo que hace es una resta entre el primer operando y el segundo no almacenando en ningún lugar pero que se utiliza para activar ciertos flags los flags que se activan son el Z acordaros que el Z venía de 0 en inglés es decir, que se activaba el Z era igual a 1 cuando la operación o el resultado era 0 y se colocaba a 0 es decir, Z sería igual a 0 cuando el resultado es distinto de 0 vale, y después tenemos el otro flag que se activa que es el S de signo o signet que se activaba a 1 cuando el resultado era negativo y se ponía a 0 cuando el resultado era positivo el 0 también se considera positivo bien ¿para qué sirven estos dos flags? pues si realizamos una resta entre un operando por ejemplo el contenido del registro CL y el contenido de la posición 20 de memoria lo que estamos haciendo realmente es comprobar cómo está o cómo es el primer operando con respecto al segundo si resulta que CL es igual a el contenido de 20 el flag que se va a activar eso va a implicar que Z se va a colocar a 1 ¿por qué? porque al restar el resultado es 0 y por lo tanto el flag Z se coloca a 1 si CL es más pequeñito que 20 pues va a resultar que el resultado es negativo por lo tanto se va a activar el flag de signo y solamente ya nos queda un caso que es que CL sea mayor que 20 en este caso al ser mayor que 20 el resultado va a ser positivo y si es positivo y es distinto de 0 pues vamos a tener que Z no se va a activar y S tampoco se va a activar es decir que con estos comprobando estos flags el flag Z y el flag S podemos saber cómo está CL con respecto a el otro operando en este caso el contenido de la memoria 20 si son iguales se activará el flag Z si CL es menor que 20 se activará el flag de signo y si CL es mayor que 20 no se activará ninguno de los dos bien vamos a cerrar esto y vamos a continuar después tenemos los saltos los saltos hay saltos condicionales y incondicionales tenemos el salto incondicional que es JMP que viene del inglés jump salto JMP y este no tiene ninguna condición es decir este saltará sí o sí y después tenemos saltos condicionales que dependerán de uno de los flag del del registro de señalizadores si utilizamos el flag Z habrá un salto condicional cuando Z es igual a uno y un salto incondicional cuando digo perdón condicional cuando Z sea igual a cero en un caso se utiliza la instrucción JZ salto si Z y en el otro caso JNZ que es salto si no Z bien después tenemos otros dos más equivalentes serían el JS cuando la S sea igual a uno y el JNS cuando la S sea igual a cero tener en cuenta que cuando la S es igual a cero puede ser porque el operando en el ejemplo que tenéis en la diapositiva cuando el operando sea mayor o igual que el segundo operando porque aquí no hablamos del flag Z solamente hablamos del flag de signo solamente el flag de signo no se activará cuando no sea negativo consideramos que el cero no es negativo y después tenemos el último que sería ho o overflow es decir que saltará cuando el flag de overflow se haya activado y el JNO que lo hará cuando el flag no se haya activado bien bien pues con esto podemos hacer cualquier operación que hemos visto antes tanto de bifurcación como de bucles vamos a poner dos ejemplos para que lo tengáis más claro vamos a empezar por bucles bien ¿para qué se utilizan los bucles? fundamentalmente para repetir una serie de instrucciones vamos a hacer un ejemplo muy sencillo imaginaos que tenemos que hacer seis rotaciones del registro acumulador hacia la izquierda como la instrucción de rotación que vimos en unos videos tutoriales anteriores solamente desplaza un bit cada vez en un programa normal tendríamos que utilizar seis instrucciones roll AL es decir que tendríamos que poner exactamente estas instrucciones que estoy colocando aquí ya llevamos cinco y seis y secuencialmente iría haciendo la primera segunda tercera cuarta quinta y sexta hasta rotar los seis bits tenemos una forma más elegante de hacer esto esto evidentemente es un ejemplo y solamente vamos a repetir seis veces una instrucción pero en el caso de que tuviéramos que repetir cien veces pues tendríamos que colocar secuencialmente las cien instrucciones ¿cómo podemos simplificar esto? bien pues la forma más sencilla es utilizar lo que se llama un contador un registro por ejemplo el CL que nos permita contar el número de veces que estamos realizando esta operación en este caso en este ejemplo es cero seis bien lo que hacemos ahora es realizar la operación es decir la operación que vamos a repetir es rol a L y la siguiente instrucción deberíamos ir decrementando CL fijaros que se ha cargado con cero seis hasta ver cuando CL ha llegado a cero cero en este momento dejamos de repetir las instrucciones bien la instrucción de decremento en uno sabéis que es DEC luego la vamos a utilizar un decremento CL y ahora es donde viene el kit de la cuestión ahora lo que vamos a hacer es comprobar que el FLAGZ se ha activado o no si el FLAGZ se activa quiere decir que hemos acabado por lo tanto tendremos que saltar cuando no se active es decir JNZ y a donde saltamos pues a repetir esta instrucción es decir que tendríamos que poner aquí una etiqueta por ejemplo la etiqueta salto y aquí saltar a esa etiqueta este programa que utiliza en este caso cuatro instrucciones es equivalente al que tenéis a la izquierda que utiliza seis ¿por qué? porque empezamos con cero seis hará una rotación es decir fijaros que el CL tendrá en este en este momento cero seis hará la rotación decrementará en uno y comprobará el FLAGZ evidentemente cuando tenga cinco el FLAGZ no se ha activado por lo tanto en cero cinco estamos aquí y volvemos a repetir la instrucción ROLL AL decrementamos otra vez por lo tanto tendríamos cero cuatro el cero cuatro evidentemente no acabará el programa porque volverá a saltar porque no es cero volverá a hacer otra rotación y ya estamos en cero tres hemos decrementado volvemos a comparar volverá a saltar estaremos en cero dos cero dos no es cero por lo tanto volverá a saltar tenemos cero uno hará la rotación decrementará estaremos en cero cero y en ese momento esta instrucción no actuará y continuaríamos con el programa es decir que lo que ha hecho es seis instrucciones de ROLL AL utilizando este pequeño programita hemos visto ya como se pueden realizar bucles utilizando las instrucciones de salto condicional vamos a ver las bifurcaciones vamos a borrar aquí y vemos aquí en la parte inferior la tabla ARCI imaginaros que tenemos un programa en el que tenemos que hacer es decir llegamos a un punto del programa en el que necesitamos preguntarnos si el código que hay en AL es minúscula es una letra minúscula o no lo es es decir si es minúscula haremos una cosa el código que nos viene en AL es minúscula haremos una cosa y si no es minúscula haremos otra yo aquí lo he representado por minúscula no minúscula bien como podemos comprobar en este punto del programa que la letra o el código que viene almacenado en el registro AL corresponde con una letra minúscula o no corresponde con una letra minúscula bien pues lo podemos realizar con un programa lo primero que tenemos que hacer es consultar la tabla y como veis aquí las letras minúsculas empiezan en 61 en el código 61 esa decimal y acaban en la Z en el código 7A bien lo primero que tenemos que hacer es ver si está por arriba del 7A o está por abajo del 61 bien con esta primera instrucción que voy a colocar aquí que es una instrucción de comparación lo que hago es comparar si el contenido del acumulador está por encima de 7A y lo comparo con 7B que es el siguiente código evidentemente aquí ¿qué estoy haciendo? pues siguiendo la diapositiva que tenéis a la izquierda lo que estoy haciendo es esta operación AL menos 7B ¿de acuerdo? bien el resultado de esta operación evidentemente puede ser positivo o negativo en el caso de que AL sea 7B o mayor será positivo en el caso de que AL sea menor que 7B o sea que sea 7A hacia atrás será estaremos dentro del rango de las letras minúsculas por lo tanto ¿qué ocurrirá si se activa el flash de signos? si se activa el flash de signos estaremos en la letra minúscula y si no se activa estaremos ante una letra que ya no puede ser considerada minúscula porque sería de 7B en adelante por lo tanto yo tengo que saltar cuando no se active el flash de signos tengo que saltar a la parte que he considerado no minúscula vale luego saltamos a no minúscula evidentemente aquí estamos ante estos códigos este de aquí de aquí para adelante pero todavía no hemos descartado los signos que están por abajo del 6-1 vamos a hacer otra comparación con el número o el dato contenido en AL y el dato inmediato 61 en esa decimata estamos en este en esta comilla grave bien y entonces lo que hacemos ahora es realizar el salto contrario es decir cuando se active el negativo es decir cuando AL sea más pequeñito que 61 estaremos ante o estos signos o las letras mayúsculas o los números o otros signos o códigos de control por lo tanto también será no minúscula y si el código que contenido en AL ha pasado estos filtros es decir no ha saltado en este caso ni en este caso querrá decir que es un código de letra minúscula por lo tanto hacemos un salto a minúscula si estudiáis si estudiáis a fondo este pequeño programita os daréis cuenta de que hemos conseguido que el programa vaya a una parte etiquetada con la label o etiqueta minúscula cuando el código contenido en AL corresponda a un código entre el 61 y el 7A y saltará a una zona que hemos etiquetado como no minúscula cuando el código esté fuera de ese rango o sea sea menor que 61 o sea mayor que 7A y con esto vamos a dar por concluido este videotutorial dedicado a las instrucciones de comparación y salto